En tu DN, vivimos tu pasión. Y no hay mejor escenario que el Estadio Azteca para un clásico en semifinales entre los acérrimos rivales. O sea, las Águilas de la América buscando ese pase a la gran final para acercarse una vez más al bicampeonato. Y ahí vemos una postal sensacional, maravillosa, mejor que cualquier gol. Y es la unión de las dos aficiones más importantes de México. La de las Chivas Rayas de Guadalajara y la de las Águilas de la América. Una América que hay que decirlo porque no podemos mentir. Viene embajada deportivamente hablando. ¿Será este el día donde retome su nivel? Bueno, vamos a ver si Diego Aldez lo puede hacer. Si Quiñones puede anotar, si Henry Martin puede sacar la casa. Lo hacen en el Azteca, un lugar que se le ha venido haciendo muy fácil a las Chivas cuando de eliminatoria se trata. Hay que decir que en las últimas tres veces que se han enfrentado en eliminatoria, Chivas ha sacado un buen resultado del Estadio Azteca. Ha salido ganando.